Saludos, esta es la mariposa alas de daga rojiza. Se le llama así porque sus alas posteriores poseen unas extremidades bastante puntiagudas similares a esa arma blanca que se le conoce como daga. Tiene un color anaranjado brillante en su parte dorsal y su vientre es blancuzco. Este insecto tiene una biodistribución amplia en América dado a que se ha encontrado desde el sur de Estados Unidos, todo Centroamérica, el Caribe Antillano y hasta la Argentina. En este videoclip se observa el insecto sacando su proboscide, esa trompa que se enrosca la cual está buscando las sales que están en el suelo. Gracias por ver el video.